democrático. Gracias, presidente. Buenos días. Arturo Cerda, del Financiero Bloomberg. Señor, ayer el GIEI presentó su valoración de la información que presentó el subsecretario Alejandro Encinas respecto de la investigación del caso Ayotzinapa y pues básicamente dejó en duda la fiabilidad, no le da el peso que el subsecretario a estos mensajes de texto que definirían o describirían lo que pasó la noche del 26 de octubre allá en Guerrero. Usted lo puso este informe como la columna vertebral para las acciones por venir, pero ahora no parece tener el peso suficiente para respaldar esto y el GIEI incluso llamó a la Fiscalía General de la República a no generar investigaciones falsas, a no deformar el trabajo que se ha hecho. Los padres de los estudiantes refrendaron su confianza en el trabajo, en la validación del GIEI y expresaron tristeza porque no hay verdad en este caso. ¿Qué va a pasar con la investigación? Habló usted ya con el subsecretario respecto de lo que se dijo ayer del trabajo de su investigación. Sí, le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información. Y se tienen todos los elementos para sostener la investigación. y se van a seguir haciendo averiguaciones y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia. Lo que sucede, ya se los expliqué en una ocasión, es que pensaban que no íbamos a actuar ni que se iba a ir pasando el tiempo. Entonces, les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones, sobre todo al procurador, Murillo Karam y a militares, porque no tenían esa intención. Entonces, cuando se toma la decisión de que no va a haber impunidad para nadie y se actúa, pues se les descuadran sus cálculos, pero existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando. Por eso hubo una especie de rebelión al interior de la fiscalía, porque no esperaban que se actuara como se hizo, pero tenemos un informe de la comisión y hay todos los elementos para actuar. Y no se cierra el expediente. ¿Qué opinan específicos del trabajo del GIEI? Sí, se va a seguir investigando. Es que ellos se dividieron, dos se retiraron y dos se quedaron, porque así es esto, es un asunto complejo. Había una especie de pacto de silencio. Y mucho encubrimiento, porque no sólo se cometió esta atrocidad, sino tomaron la decisión de inventar los hechos, la llamada verdad histórica. Imagínense lo que ha costado descubrir lo que sucedió realmente, los intereses que están por medio, los medios de información, seguramente no hay nada de que triunfó Lula, pero de esto que me estás preguntando debe estar llena la prensa mexicana. Señor, ¿pudo haber precipitaciones en el trabajo de la subsecretaría? Gracias. Porque vaya, lo que están demostrando o lo que dice el GIEI es que estos mensajes contienen elementos que no existían en la aplicación al momento en que se supone que fueron generados. Esto entonces hablaría de una fabricación. Y si bien yo no podría decir que el subsecretario, como usted lo defiende, podría fabricar las pruebas, entonces se acercó de elementos, o sea, llegó de elementos que no tienen la confiabilidad y los integró en la investigación y se basó en ello para poderla presentar. No son elementos sólidos y hay pruebas suficientes. Hay más de una prueba en cada caso. En el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Ayotzinapa, como en muchas otras situaciones, casos que apuestan a que nos vaya mal. Siempre es así y están ofuscados nuestros adversarios. Es que era mucho dinero el que estaba de por medio. Nunca en la historia de México se había saqueado tanto al país como en el periodo neoliberal de 1983 al 2018. Nunca, en esos 36 años, saquearon mucho más y se puede probar que en la época de la colonia, que en los tres siglos de dominación española en México en 36 años se llevaron o extrayeron más oro, más plata, pero estamos hablando de 10 veces más en 30 años que lo que se llevaron en tres siglos, en 300 años en Europa. Es un saqueo descomunal. Entonces, imagínense cómo están. Además, entre otras cosas, se robaban el presupuesto. ¿Cuánto dedicaban a los medios de información? ¿Cómo vivían los dueños de los medios de información? No todos, porque hay honrosas excepciones. Colmados de atención, de privilegios, tenían hasta guardia, protección del Estado Mayor Presidencial. Entonces, les quitamos las guardias. Pero no sólo eso, sino todo el dinero del presupuesto que recibían. Entonces, es una cadena porque ellos compartían con los periodistas más famosos o les permitían que se entendieran también con el gobierno y que recibieran sus moches. Entonces, imagínense un famoso de la radio o de la prensa escrita, pues se llevaba dos millones al mes. Eso sí, no estaba en Estados Unidos, porque hay uno que está en Estados Unidos que se lleva 20 millones al mes, famoso. 20 millones al mes. Por eso, el enojo, ese es el fondo. Entonces, todo lo que hacemos, que voy a Sinaloa. Ah, ¿cuántas veces a Sinaloa, a Badiraguato? Pues he ido, pues yo creo que más veces a Espujil, a Salina Cruz, a Coatzacoalcos, a Mazatlán, a Chetumal, a Tulum, a Mérida, a los pueblos yaquis, muchísimas más veces. Ah, pero voy a Badiraguato. No sé, pero he ido tres veces y creo que una por carretera, he sobrevolado en dos ocasiones, porque inauguramos allá en Tamazula un cuartel, porque estamos haciendo una carretera de Tamazula-Canelas, que es el límite de Sinaloa con Durango, y estamos haciendo el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Me gustaría que buscaran en el plano dónde está Guadalupe y Calvo, dónde está ubicado. ¿Cuántas veces he ido a Guadalupe y Calvo desde que estoy luchando? Pues yo creo que como unas diez veces. Una vez fui en enero con una helada que había que ponerle cadenas a las llantas por allá, y estuve en ese tiempo, se estaba nevando, es la parte más fría, estuve en la sierra de Chihuahua, no sólo fui a Guadalupe y Calvo, estuve en madera, ahí me quedé a dormir. Recuerdo que la temperatura estaba bajo ocho y muchas veces, por todos lados, me he quedado a dormir. A ver, si conocen Chinipas, en los límites de Chihuahua con Sonora, he estado en todos lados, pero ya no hayan qué hacer los conservadores. Presidente, ¿qué le puede decir a los padres de familia?